¿Cómo decíais que se llamaba esto? ¿Este en pico? Tamparón. ¿Cuántos metros tiene? 2.097. La doble cumbre de Tamparón, las tetas de Omaña. Hay muchos vencejos también. Ahí está toda la zona de Omaña. Por ahí se ve lo nuestro. Miradlo vosotros si queréis. Vamos todo aquí, nos acercamos a la zona de Picos de Europa, pues ya sería Villablino. Villablino, para allá los ancares, dicen. El Bierzo, Salientino, Saliente. Buah, bonito, ¿no? Este arroyo glaciar que me encanta. Para ir a lo de Santiago. Si se viera algo, se podría identificar. Un oso corriendo. Encantado.